Hola amigos de Visión de Altura, los saludo con muchísimo gusto desde la biblioteca ubicado en Plaza Mayor. Vamos a la sección más gustada a la que todos ustedes esperan, Visión de Altura Mundialista. 30 días de pasión, alegría, euforia, pero sobre todo de buen fútbol, se viven en Alemania 2006. Y aquí en Visión de Altura le presentamos lo que usted no verá en otro canal de televisión. Conozcamos el primer reportaje. ¿Sabe usted dónde se encuentra uno de los estadios más bellos de Alemania? ¿El estado de Nuremberg? Conocida en la antigüedad como la gran metrópolis industrial del Imperio Bávaro, Nuremberg se ha consolidado como una mezcla de progreso tecnológico y tradición medieval. Esta ciudad tiene el orgullo de albergar el Frankenstadion, coloso con capacidad de 45.500 espectadores y que cuenta con un sistema de optimización del agua, logrando que el riego del césped sea un asunto que se resuelva casi por sí solo. De igual manera, este es uno de los tres estadios alemanes que poseen una pista de atletismo, así como un área especial de prensa que incluye 300 metros de zona mixta y su edificio de medios. El Frankenstadion es casa del Club Nuremberg, equipo de media tabla de la Bundesliga, y este verano, este inmueble futbolístico se vestirá con la gala de los duelos entre México, Irán, Inglaterra, Trinidad y Tobago, Japón, Croacia, gana Estados Unidos, así como un flamante duelo de octavos de final, partido que incluso podría enfrentar la selección mexicana de calificar en primer lugar de grupo. Así, el nuevo Frankenstadion se encuentra más que listo para que el balón empiece a rodar y la magia de la Copa del Mundo inunde sus instalaciones y lo llenen de la vida, furor y pasión mundialista.